Nelson Semedo compartió vestuario con Lionel Messi durante las tres temporadas que estuvo en el Barcelona antes de unirse a los Wolves de Raúl Jiménez. En todo ese tiempo fue testigo de lo que el argentino hace o deja de hacer en las prácticas y ahora, en una entrevista con el diario británico The Telegraph, habló de lo que vio. ¿Sabes qué lo hace aún más asombroso? Nunca lo vi lanzar un tiro libre en el entrenamiento en todo el tiempo que estuve allí. Te juro que nunca lo hizo, confesó el lateral portugués. Semedo explicó que solían practicar los tiros desde lejos, pero que Messi nunca lanzaba una falta. Para él era simplemente natural. Dicen que la práctica hacia el maestro con él no era práctica y aún así era perfecto, añadió el luso. Un talento que además de en las prácticas pudo comprobar también en los partidos. Recordó uno de sus primeros, en el que Messi dribló hasta cinco rivales. Inconscientemente estaba en el campo pensando, ¿cómo puede este tipo hacer esto? Hace que los buenos jugadores parezcan malos, dijo Semedo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.